¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto con todos. Vamos a ver lo que es la dirección de la semana de algunos pares, si la mayoría opera. Empecemos lo que es con el euro dólar. Marco temporal aquí en este caso, semanal. Listo. Recuerden que en mi caso soy un tipo de trader. Bueno, manejo las tres operativas. Listo, pero la cuestión acá es que nos vamos a guiar. Empecemos desde la temporalidad semanal. Esto ya que comúnmente empezamos desde esta temporalidad para tener lo que es un marco temporal más amplio. Empecemos, como menciono, con el par euro dólar. Dirección completamente bajista. Tengo un solo fractal, high y low. En este caso, ¿qué es lo que nos da a entender hasta el momento? Que nos encontramos en pleno descuento. Nada más. Eso hasta el momento. La dirección, pues, es completamente alcista. ¿Qué es lo que había acá especulado? Efectivamente, durante estos meses, desde el año 2023, que tengo un high y un low semanal. Exactamente. Llegó a dónde? A respetar una zona de demanda. Y exactamente continuó con esa dirección al Sist. Entonces, hasta el momento, ha cumplido lo que es el precio a cabalidad, lo que teníamos previsto a largo plazo. Así que, al momento, o hasta el momento, tenemos lo que es el neofractal. El low y el high semanal. Y aquí voy a colocar lo que es mi voz estructural. Vamos a ponerlo ahí. Listo. Ahora, ¿qué es lo que me está mostrando el precio desde un marco temporal mensual? El mensual, obviamente, que teníamos lo que es una zona que aún el precio no ha logrado mitigar. Recuerden, en mi caso, tenía presente, o tengo hasta el momento presente, esta zona de oferta, que el precio aún no ha logrado testear. Igual contiene imbalance, poca, pero contiene. Listo. En una temporalidad menor, probablemente nos muestre, que sea una mecha, perdón, un OV pequeño. Me dirijo lo que es al marco temporal semanal. Listo. Y esto será, en este caso, nuestra zona como proyección de llegada. También podemos abarcar, en este apartado que llegó a donde, a mitigar a un punto de interés. 50% inclusive está reaccionando en este nivel. Vámonos a la temporalidad diaria. Y vamos a refinar este punto de interés. Esta será lo que es la primera zona donde el precio llegue a reaccionar. Exactamente lo hace. Apenas al rato, ¿no es cierto? Ya. Nosotros, pues, simplemente nos veamos a guiar de este fractal. Así que, desde el marco temporal semanal, déjenme colocarlo acá, refinar y poner correctamente los altos y los bajos. Eso ahí. Ahora, continuando, el marco prácticamente era un solo fractal. Tenemos lo que es una dirección completamente alcista, pues, aquí en este apartado ya no me gustaría seguir comprando. Listo. Pero en sí, como tengo esta zona macro, HTF, vamos a colocarlo acá. Suplizón. HTF. En este caso, higher time frame. Marco temporal que aún no ha logrado el precio mitigar. Vamos a colocarlo ahí. HTF. ¿No? Ya. Entonces, ese será lo que es nuestra zona como proyección de llegada. Continuando, es lo que también podemos especular aquí en este apartado. Listo. Si tengo un solo fractal, ¿qué necesito? Para que me entiendan que viene en contratendencia que neutraliza algún bajo, en este caso, respetando los marcos temporales. En este caso, me gustaría un día y no guiarme netamente de la teoría heliotista. La dirección es completamente alcista. Aún tengo low y hoy tengo high. Vamos a colocarlo acá. Recuerden, siempre con C, con confluencia. Listo. Que estén, o que en este caso, todos los puntos estén a nuestro favor. No podemos simplemente especular que llegue a esta zona, reaccione y tomar un entrada, tipo entrada ahí, o scalping y dejarlo correr. Porque de acá puede que se nos regrese. Recuerden, ya estamos en este caso comprando en zonas caras. Así que continuando, me centro en este último fractal, low y high, zona de demanda. Aquí de la misma manera, tengo lo que es un box estructural, la dirección es completamente alcista. También puedo marcar lo que es esta zona de oferta, porque recuerden, en la sesión de Londres, Nueva York o Tokio, habrá una reacción. Puede que acá, en esta temporalidad menor, haya un OV que no mitigó y luego el precio llegue a esta zona de reacción y nos deje una breve, un corto, una entrada a favor. Listo. Observamos que el precio llegó a esta zona de demanda, reaccionó y continuó distribuyendo. ¿Qué necesito? Buscar mayor información en base a lo que es este fractal y este retroceso. Al momento, solo es un impulso. Probablemente es un A y luego vengo un B, un C, perdón. Me dirijo lo que es un marco temporal de cuatro horas y dentro de ello, exactamente, el precio ya me está dando a conocer y ha finalizado. ¿Listo? Y se avecina lo que es esa dirección en contra tendencia. Vamos a colocarlo acá. Desde macro en un solo fractal. Micro la subestructura. No importa, tiene más de cinco movimientos, eso no importa. Tenemos una ruptura estructural, vamos a colocarlo aquí de esta manera. ¿Ya? He respetado lo que es ese marco temporal de la temporalidad, perdón, de la temporalidad menor. Recuerden, para confirmar o ser válido en este caso usar ruptura o fractal para darnos a entender que ha finalizado necesito un marco temporal secundario. Lo hizo. Tengo una zona de demanda. Listo, reaccionó en ese punto. ¿Qué es lo que también nos está mostrando acá? Justo, habido una zona de demanda que nunca logró mitigar, llegó al 50%, probablemente hay aquí reacción y continúe distribuyendo desde macro. En mi caso, ¿qué es lo que me mostró? Simplemente, un A. No tengo ni impulsos ni retrocesos desde macro. Entonces, ¿qué me da a entender? Probablemente esto es un A, un B, vengo y luego el correctivo C y ahora continúe distribuyendo. Ahora, al darnos a guiar desde unas temporalidades o marcos temporales mayores, ¿qué es lo que nos da a entender? Que comúnmente no llega a ese orden de bloco refinado. Básicamente, es 50, 70 y continúa distribuyendo. Pero mientras tanto, vamos a tener presente esta zona de oferta. Listo, para buscar cortos. Me dirijo un marco temporal menor. ¿Tengo o tenía lo que es una subestructura? Listo. Al tener lo que es una subestructura, nos da a entender que este es el último fractal que contiene líquidez. El patrón que comúnmente todos o la mayoría probablemente conozca. Esto nos está dejando lo que es líquidez por la parte superior. Llega y vaya casualidad, llega a cotizar el mismo o al mismo nivel de esta manera. Primer toque, segundo, tercer toque. Lo más seguro es que neutralizó líquidez por debajo, lo está haciendo y luego vaya a neutralizar esos saltos. Y luego, en este caso, continuar con esa dirección alcista a mitigar esta zona de oferta. Listo. Entonces, tenemos todo a nuestro favor. Lo más seguro o tiene la pinta de que vaya y lo liquide. Continuando, déjenme eliminar acá, ponerlo, bueno, dejémoslo como referencia. Refinamos. Listo. Obviamente, es poco probable que llegue a esta zona, pero recuerden, es un marco temporal de cuatro horas. También voy a abarcar lo que es estas mechas cruzadas. Listo. Esta es la primera zona de reacción. De aquí, impulse, neutraliza liquidez y a dónde llegue. Primero, a este punto de interés. Rebote, llega a la zona extrema. Ahora sí, para luego continuar distribuyendo, probablemente. Así que, continuando, me monto lo que es en la dirección completamente alcista. Zonas, obviamente, que nunca han sido mitigadas. Acá tengo una en la parte inferior. Podemos especular que también todo esto en sí sea líquido. Neutralice por encima y luego vaya lo que es en este caso por debajo lo que es en base a esta liquidez tendencial. Continuando, pues simplemente la dirección alcista, vamos a seguir comprando altos y bajos cada vez más altos que los anteriores. Me centro lo que es en el fractal más reciente. Tengo lo que es mi low. ¿De qué marco temporal? De cuatro horas. Así que voy a colocar acá mi high. Mi low y hasta el momento es alcista. También voy a colocar lo que es mi zona de demanda siempre y cuando busco lo que es confirmaciones o confluencias que validen lo que es esa zona de entrada. Me dirijo a un marco temporal de una hora. La dirección es completamente alcista. Falto algo también añadir. Toda esta liquidez. Vamos a colocarlo ahí. Inyección completamente alcista. Acá, ¿qué es lo que el precio nos está montando? Efectivamente ha finalizado. ¿Listo? Este fractal ha finalizado, impulsó, retrocedió. Aquí me deja un bajo, más bajo que el anterior. Probablemente, recuerden, la mayoría en este caso de base a este negocio nos basamos en las probabilidades. ¿Listo? Recuerden, somos más analistas técnicos antes que fundamentales. Inyectaron liquidez al inicio. Eso está más que claro y lógico. Y al final simplemente ingresaron todas las pequeñas instituciones. La uso de ruptura probablemente se avecina en contratendencia. Lo más seguro es esperar esta zona pero luego continuar a distribuir y a neutralizar todas estas líquidas y este punto de interés que nunca fue mitigado. Recuerden, esta será mi primera zona. Continuando, ¿qué me está el precio pintando hasta el momento? La dirección ahora es completamente bajista. Me dirijo lo que es un marco temporal de 15 minutos y voy a refinar todos mis puntos de interés. Tengo lo que es esta zona de demanda, nunca logrado mitigar, aparte ya se nota esas velas de gran volumen. Tengo liquidez lo que es interna, los bajos obviamente ya se convierten en bajos débiles, por ende, la dirección hasta el momento es bajista o alcista. Bajista, alguien podrá decir Dominic, probablemente reaccione, obviamente que sí. Reaccionar en esta zona de demanda, un order block más el imbalance, tengo ineficiencia, no, no es cierto, ya, probablemente reaccione en esta zona de demanda, me dé lo que es el primer rebote, de esta manera, llega al order block más cercano y continúe distribuyendo todo en sí, lo que me muere para el día siguiente, así que hasta el momento alcista y bajista a nivel macro, si llega probablemente a estas zonas macros, pues mucho mejor para seguir comprando. Continuemos con el siguiente par, dólar australiano, me dirijo a lo que es un marco temporal semanal, de la misma manera, nos encontramos lo que es en plena tendencia, tendencial bajista, zona de demanda reacciona, cambio de tendencia obviamente, y se viene lo que es el descuento de este punto de interés para luego continuar distribuyendo desde macro, pues simplemente me voy a entender que todo esto fue un solo fractal, listo, y está llegando a realizar lo que es ese descuento en base a esta zona que nunca ha logrado mitigar, eso se lo puede notar, algo claro y algo lógico a tener presente, si esto fue un solo fractal y en micro me está notando la subestructura, acá me voy a entender la finalización, que me voy a entender que viene una en contra tendencia, pero al mismo tiempo que es lo que nosotros podemos observar, hay un cambio estructural, vamos a colocarlo ahí, déjeme eliminar todo esto, tengo zonas en este caso a mitigar, obviamente que sí, esta zona de acá, debido a que esta mecha primera, segunda, tercera, porque no respeto a la segunda, llega, perdón, a mitigar, ¿dónde? a la vela de gran volumen, probablemente una temporalidad menor sea un orden de blocón imbalance, por lo menos relleno todo ese imbalance que generó va a ser ese movimiento ineficiente, 50 más del 50, ¿no? sí, casi 50-50, listo, podemos considerar válido, frente a lo que es a una dirección bajista, que es lo que nos está montando, que hay cambios estructurales, me dirijo a lo que es al marco temporal de un día para tener hoy una información, voy y refino, aquí el precio nos está pintando dos zonas, la primera, listo, y la que está por encima del 50%, voy a abarcar este cuerpo de vela, continuando, la dirección, en este caso hasta el momento es alcista, déjenme eliminar todo eso, simplemente centrarme en lo más reciente, déjenme colocar ahí, el high de qué marco temporal de un día, tengo lo que es el low de la temporalidad de un día, tengo lo que es mi zona de demanda, esto mueve que nunca logró mitigar, vamos a colocarlo ahí, tengo lo que es un bajo, apenas llega a rozarlo, esa que es, o ese bajo en que se convierte en liquidez a ser neutralizada, donde probablemente el precio reaccione en este punto y comience a distribuir, apenas, ni siquiera llega a mitigar esta zona, las temporalidades podemos poner que es una zona de oferta HTF, por ende, este atón que se convertirá en liquidez, continuando, ya nos está dando lo que es ese correctivo, llegó, mitigó más del 50% de la vela anterior de gran volumen, y por lógica, entonces, nos podemos entrar en qué, en este último fractal, en este high y en este low, también, qué es lo que tenemos, un bus estructural, voy a una temporalidad menor y me centro en este fractal, hasta el momento, estoy especulando, que es avecina, unas compras, tengo la primera zona, listo, vamos a ponerlo acá, por último, me dirijo a una hora y quiero que observen esto, esta zonita de acá, listo, el marco temporal de un día, perdón, de una hora, es lo que me muerta, esto es un ove, desde qué fecha, lunes 10 de abril del 2023, nunca logró mitigar, listo, entonces, para mí, esto aún lo tengo pendiente, uno, dos toques, uno, dos, tres toques tendencial, esto es algo lógico, la cual nos da a entender, que va a llegar, a mitigar, déjeme centrarme justo acá, justo ahí, también vamos a refinarlo, aún estamos en el marco temporal de una hora, y ahí es donde nosotros vamos a esperar, la primera zona, habrán rebotes, claro que sí, la última, en este caso, que es el de extrema, sí me gustaría tomarla a favor, para ir a liquidar, lo que es este último, la tendencia es completamente bajista, probablemente nos deje, una subestructura más baja, reacciona en esta zona, un cambio estructural, probablemente, venga a liquidar, un último alto, y el típico proceso, de hacer esto, llega a esta zona, cambio estructural, nos dará una entrada, una hermosa entrada, luego ir a liquidez, y luego, el típico proceso, continuar a distribuir, o si no directamente, se venga de largo a esta zona, para luego continuar con esa, dirección alcista, pero obviamente, que pueda aprovechar estos portos, hasta que llegue, a esta zona, como liquidez, que es lo que tenemos, este bajo, que aún no ha sido liquidado, y evidentemente, que es lo que nos está mostrando, uno, dos, y tres bajos, bueno este bajo de acá, ya lo acaba de liquidar, miren, con ese mechazo, simplemente tenemos, esto, a nuestro favor, con esta zona, esto, va a ser, respetada, así que continuando, me dirijo, lo que es al marco temporal, de cuatro horas, para observar, o, en este caso, formación, que me está brindando, este era mi high, este era mi low, hay mucho momento, obviamente que sí, tengo una zona de oferta, que el precio, nunca logro mitigar, si no logro mitigar, en este momento, probablemente, los días posteriores, en ese retroceso, habrá reacción, tiene pinta, de que va a caer, listo, por qué, más en sí, por las velas de gran volumen, eso me muerta, interés por parte, de la oferta, continúo en este caso, distribuyendo, aún dejo la X, y mantengo lo que es, estas dos zonas, la primera zona, obviamente como, vamos a ponerlo acá, como rebote, que es lo que también, puedo confluenciar, con la primera zona, exactamente, perdón, con la segunda, esto la primera, cuál es, esta de acá, la zona extrema, y esta es la segunda, impulsa, retrocede, impulsa, nunca logran, neutralizar ese alto, y con este impulso, logra liquidar, este último high, que nos dé entender, listo, que este tiene mayor validez, al ser considerado, lo que es una flip, respecto a la zona de oferta, y causa esa ruptura, con momento, me dirijo, lo que es al marco temporal, de una hora, y tengo lo que es, una subestructura, baquista, en el momento, de que el precio, haga retroceso, debo tener mucho cuidado, si quiero continuar vendiendo, ya nos está dejando, un bajo más bajo, y el próximo, hacer liquidar, son todos estos bajos, bajos y bajos, listo, porque tranquilamente, puede ser esto, un bajo más bajo, retroceder, ruptura estructural, punto zona de demanda, continuar, y hacer ese mismo proceso, sino directamente, darnos una reacción, confirmación, reacciona, llega al punto íntegro más cercano, y continuar, distribuyendo, al haber momento, y al acumular, en zonas bajas, o altas, este proceso, vuelve, y se repite, así que, la dirección, es completamente bajista, acá, obviamente, que nos está pintando, high, low, high, low, vamos a tener acá, un high, acá tenemos un low, acá tengo, lo que es mi voz estructural, y en base, lo que es a la liquidez, tenemos este bajo, más cercano, a ser neutralizado, más sencillo, en esa zona, me dirijo, al marco temporal, de 15 minutos, exactamente, que es lo que me está, pintando el precio, una zona específica, pero esa zona, tiene toques, por la parte superior, me gustaría buscarlo, por confirmación, aunque si podemos especular, que si llego a mitigar, más del 50, esa zona, 1, 2, escondiendo, lo que es con esa dirección, bajista, solamente, hasta que nos deje, un bajo, más bajo, prominente, este es el bajo, más reciente, pulsos, y retrocesos, donde hay zonas, que no mitigaron, o huecos, que nos dejen el mercado, lo más seguro, viene a ser, este tipo de procesos, vámonos, con el siguiente par, vamos al dólar, nebulante, frente, al dólar, estadounidense, me dirijo, lo que es, este marco temporal, mensual, déjeme colocarlo acá, y que es lo que puedo observar, bajista, o alcista, la dirección, hasta el momento, nos está pintando bajista, nos vamos a centrar, solo en lo más reciente, nos dejó un solo impulso, y dentro de ello, que es lo que tenía que hacer, respetar este bajo, más reciente, causa lo que es, una ruptura estructural, vamos a colocarlo ahí, tengo, un bajo, más bajo que el anterior, que me da a entender, que se avecina, el descuento, listo, muy bien, que es lo que también, puedo observar acá, que me dejó lo que es, un cambio estructural, ahí tengo lo que es, una ruptura, todo lo que es, mi mayor enfoque y análisis, voy al marco temporal, mensual, a observar lo que es, esta zona que nunca, ha sido mitigada, vamos a colocarlo ahí, ya, eso será lo que es, nuestra proyección, que probablemente, va a continuar, a mitigar esta zona, me dijo lo que es, al marco temporal, semanal, que es lo que me está mostrando, impulsos, retrocesos, impulso, y vaya casualidad, también causa, ruptura estructural, de este bajo, listo, desde macro, desde macro, pues prácticamente, nos está mostrando, nos está dando, mayor información, high, y low, es lo que también, nos está mostrando, una zona de demanda, esta segunda, llegó a mitigar, a esta mecha, 50-50, listo, al final, se convierte, en un order, temblor, listo, pero me gustaría, abarcar, con todo y mecha, me dirijo, lo que es, al marco temporal, de un día, un día, que es lo que puedo, notar, hay una zona, que nunca logró, mitigar, vamos a verlo, exactamente, nunca, ninguno de los bajos, han sido neutralizados, impulsó, retrocedió, impulsó, retrocedió, y esto, en mi caso, considero un solo fractal, un solo fractal, en mi caso, me da a entender, que tiene más de 5, 5 movimientos, exactamente, es lo que puedo observar, si nunca han neutralizado, ninguno de los bajos, en este momento, lo está haciendo, va liquida, liquida, y probablemente, continuar distribuyendo, al inicio, inyectaron liquidez, la respaldada, de una zona de demanda, no, no está respaldada, entonces, lo más seguro, es que se convierte, en liquidez, aquí ya nos están montando, estos bajos, lo que en sí, quiero recalcar, acá desde hace tiempo, es que ya teníamos previsto, lo que es esta zona de demanda, porque es la zona de demanda, Dominic, me dirijo al marco temporal, de 4 horas, y que es lo que nos pinta, un hermoso, punto de interés, esto inclusive, que es lo que tiene a nuestro favor, es un bajo fuerte, pulsa, retrocede, y viene a liquidar, el último bajo, liquida, comienza a distribuir, con un momento, listo, vamos a ver, que es lo que acontece, el día, de mañana, en este caso, 24 de abril, lunes 24 de abril, vamos a refinarlo, me voy a marco temporal, de un día, a ver que es lo que el precio, me está brindando, me interesaría, que abarcar simplemente, esta mecha de acá, esto, pero todo esto, va a depender, información, también me deja, lo que sea una temporalidad, menor, solo refinémoslas, hasta 15 minutos, me interesó, lo que es esta mecha de acá, también, está bien, apenas llega, al ras, la siguiente, o la tercera, llega, a mitigarlo, a la zona extrema, y comienza a distribuir, acá lo mismo, un punto de interés, específico, listo, entonces tendríamos, al final, dos zonas, centrándome, lo que es en base, de la dirección, vuelvo al marco temporal, de un día, que me está montando, el nuevo, cartel en mi caso, con dirección, hasta el momento, al cista, me quedaría acá, hasta el momento, con cual, con esta vela, de gran volumen, si la tendencia es bajista, pues en mi caso, me centro en el más reciente, high, low, y lo que es en base, a este bus, estructural, ahora, ya tengo lo que es, la dirección prevista, que hasta el momento, será el cista, puede eliminar, esta zona, recuerden, este bajo de acá, no puede ser, válido, de que si me da una entrada, acá, mucho mejor, ya, que me da una entrada, pero si causa rupturas, me está dando por acá, aprovechen, y cierren parcial, no está respaldado, de ninguna zona de demanda, esto puede ser válido, claro que no, yo necesito esa zona, que sea válida, es tu marco temporal, mayor, llega a respetarlo, no, no llega a ninguno, no tengo ningún retroceso, por ejemplo, este es un retroceso, tiene que hacer esto, como no lo hice, en mi caso, pierde mayor, perdón, en este caso, validez, continuando, yo me centro, acá en lo más reciente, todo esto, que era, un solo fractal, hay y luego, en cuatro horas, inmediatamente, me muestra, lo que es la subestructura, impulsos, y retroceso, déjeme refinarlo, también abarca, lo que es esta zona, que nunca fue mitigada, continuando, la dirección es bajista, al final, ya me dejó, una, dos, tres, cuatro, y probablemente, el último movimiento, cuando hay mucho momentum, zona no mitigada, lo más seguro, es que haga esto, llegue a esta zona, reaccione, me deja, lo que es ese cambio, estructural, no voy al marco temporal, de una hora, y qué es lo que tiene, pinta de que va a descender, exactamente, esto tiene más toques, en una misma zona, lo más seguro, es que lo neutralice, se lo lleve, nos está montando mechazos, la cual no meta, desinterés, por parte de la oferta, entonces, hasta el momento, dirección bajista, vamos a ver, marcar lo que es la, estructura, aquí nos causa, lo que es una ruptura estructural, high y low, zona de oferta, lo más seguro, es que comienza a distribuir, toques, hay toques en el mismo nivel, no es cierto, acá tenemos una mecha, nunca fue, pero aquí tiene más pinta, de que va a descender, continuando, vamos a ver, lo que es, el último par, vámonos acá, la libra, está el dinero, que probablemente, no sé si operen, en este par, pero, vámonos con, el SAU, después volvemos a esto, SAU SD, oro al contado, dólar estadounidense, listo, continuando, me voy, yo me dirijo, lo que es, desde un marco temporal, de, un día, perdón, de una semana, hasta el momento, que es lo que tenemos, dirección completamente, alcista, tenemos, highs en este caso, a ser neutralizado, lo primero, inclusive, ya, por lo más seguro, está llegando, a zonas extremas, listo, ya cotizaciones, prácticamente, en un mismo toque, pero, como ustedes saben, nada está escrito, en el, perdón, en este caso, en el mercado, todo ya está escrito, listo, los movimientos, pues prácticamente, ya están, por parte de las instituciones, lo más seguro, en mi caso, cuando no respeto el 50%, lo más seguro, a neutralizar, estos highs, listo, ya será, lo que es mi proyección, a nivel macro, en base a lo que es, a la dirección alcista, voy a marcar, lo que es mi low, más reciente, en mi caso, inició desde acá, listo, entonces, es un solo fractal, high y low, está reaccionando, en qué, en esta zona, de oferta, siempre, cuando hay zonas de oferta, habrá reacción, sea cortos, pero siempre, habrá, si sea pequeño, pero lo habrá, ya, entonces, probablemente me diría, cuando al inicio, inyectó liquidez, nunca llegó a mitigar, ni siquiera llegó antes del 25%, lo más seguro, es que haga el típico proceso, de venir a mitigar, esta zona de demanda, no respetar, lo cual es, este bajo, más reciente, y haga esto, reaccione, y luego, pues comience, a neutralizar, el típico proceso, vamos a colocarlo, este es el típico proceso, que nos muere, así que, continuando, en mi caso, vamos a colocarlo ahí, tengo un low, y un high, semanal, esto también, nos está, mutando, lo que es una zona, de demanda específica, y más reciente, a ser reaccional, me dirijo, lo que es al marco temporal, de un día, que es lo que me está montando, vamos a, inclusive, a refinar la zona de oferta, y listo, está en velas de gran volumen, 50-50, cambio estructural, de aquí inició, y acá prácticamente, finalizó, vamos a entender, que se vecina, esa dirección, en contratendencia, también voy a abarcar aquí, pues prácticamente, solo la mecha, y por ende, dirección, hasta el momento, es seguir, vendiendo, listo, porque aún me encuentro, en el marco temporal, de un día, tengo mi high, tengo lo que es, mi low, acá está mi low, perdón, acá está mi low, inclusive, ya nos está dejando high, igual, yo voy a colocarlo acá, pulsa, retrocede, y luego impulsa, listo, y me deja lo que, esta zona, de demanda, voy a refinarlo, justo acá, la última, y aún lo mantengo allá, ahora vamos a ponerlo acá, y si me gustaría acá, más en sí, porque, al inicio, inyectan liquidez, ya me dejó, de este macro, una zona, que no fue mitigada, eso es algo lógico, subestructura, cotizaciones, en un mismo punto, acá probablemente, alguien diga, acumulaciones, claro que si, vaya neutraliza este bajo, reacciona en este primer punto, lejos se venga, con la tendencia a liquidar, esto es high, y por último, como la dirección es alcista, vaya a liquidar este high, pero siempre y cuando, teniendo respeto, de estas zonas, no puede, en mi caso, prácticamente, no llega a respetar 50, no es válido la zona, listo, así que continuando, esto tiene pinta de que, de lo más seguro, continuar distribuyendo, primer bajo, hacer liquidado, es el low, voy a refinar, mi zona de demanda, acá también, listo, retrocedió, dejó liquidez, también acá tengo, lo que es una ruptura estructural, tengo una subestructura, y acá en cuatro horas, me está pintando, lo que es el high, y el low, me dirijo, lo que es un marco temporal menor, a buscar, lo que es mayor información, vamos a colocarlo ahí, zona de oferta, me dirijo, al marco temporal, de una hora, y aquí es donde, necesito buscar, toda, esa información, a mi favor, recuerden, siempre voy a buscar, por confirmación, aquí, hay zonas, que no, son mitigadas, por ejemplo, la que está en la parte superior, y toda esta liquidez, que se posee, en la parte, acá, todo en estos niveles, listo, y más en sí, la zona, y el imbalance, que deja, abierto, desde este momento, si me gusta la dirección, totalmente bajista, le voy a buscar, una reacción, en ese punto, vámonos, lo que es al par, algunos, creo que operan, este par, GBP, JPI, listo, los que en este caso, operan, algunos, o otros pares, con gusto, escriben en los comentarios, y lo podemos buscar, en mi caso, solo, pero dos, el euro, y el dólar, australiano, desde tu marco temporal, semanal, la dirección, es completamente, al ciste, exactamente, en low, y high, tengo un boss estructural, llego a reaccionar, en una zona de demanda, y el precio, me está pintando, lo que es esa subestructura, tengo un high, tengo un low, impulsó, retrocedió, impulsó, y me dio mi primera ruptura, y luego, me dio lo que es, la dirección, completamente al ciste, voy a abarcar, este order block, este punto de interés, me interesa, listo, debido a que, mi balance, tiene mechas que cotiza, inclusive, va y neutraliza, los últimos, altos anteriores, me centro aquí, en lo más reciente, que sería este high, de la temporalidad semanal, llego inclusive, a respetar 50% de esta zona, y me gustaría, lo que es abarcar, estas mechas, listo, una temporalidad menor, me va a matar algo, si es un order block pequeño, pero, me va a matarlo, tranquilamente, esos bajos, pueden convertirse, en liquidez, continuando, tengo mi voz estructural, tengo una zona, de demanda, el precio apenas llega, la, perdón, la primera, segunda y la tercera, apenas llega antes del 25, me voy a, temporalidad semana, perdón, diaria, a buscar mayor información, listo, exactamente, tengo una zona, que no fue refinada, justo acá, voy a abarcarlo, me gustó, exactamente, y efectivamente, ahí justo, hubo una reacción, obviamente, que podemos refinarlo, un poco más, me gustaría abarcar, la última zona, extremo, ya nos está pintando acá, vamos a colocarlo, tengo lo que es, ese voz estructural, vamos a ponerlo acá, de esta manera, que es lo que me deja, el precio impulsos, y, retrocesos, un solo fractal, puedo especular que sí, porque Dominique, es un solo fractal, pulsó, retrocedió, impulsó, y me dejó, cinco movimientos, tenía que darme el correctivo, lo hizo, pero nunca, vino a mitigar, estas zonas, inclusive de esta caída, cierto, toda esta zona, la abarcaba de esta manera, pero efectivamente, viene, y luego va por ese último alto, cuando retrocede, sabemos que efectivamente, este bajo, en que se va a convertir, en liquidez, cierto, en mi caso, lo he explicado esto, varias veces, en zonas de, de demanda, de oferta, también, lo que es en el tema, de la liquidez, continuando, tengo una zona, que también, para mí será, de alta reacción, inclusive, puede ser como rebote, que es lo que tengo, cotizaciones, en un mismo punto, está más que claro, es lo que también, tengo acá, en este apartado, que está reaccionando, en una zona de oferta, lo más seguro, es que, vaya, y lo liquido, esto, pero no podemos descartar, lo que la dirección es, a un alcista, aún, no ha dado, lo que es, ese descuento, que nosotros, tenemos, lo teníamos previsto, me dirijo, lo que es, un marco temporal, de cuatro horas, a buscar, lo que es mayor, información, listo, ya tengo ruptura, entonces, aquí podemos realizar, entradas por liquidez, zonas no mitigadas, probablemente, velas de gran volumen, interés, no es cierto, solamente, reacciona en esta zona, y comienza a distribuir, en mi caso, sí, me gustaría esta zona, pero todo, también va a depender, donde, esté posicionado, lo que es, esta zona de oferta, acá, menos de entender, que está todo mitigado, nos dejan mechazos, me interesó, lo que es en cuatro horas, ese mechazo, que se posó, en el centro, vamos a ver acá, pues, aquí me estoy diciendo, el precio que está todo mitigado, simplemente, esta de acá, primera, segunda, tercera, llegando del 25, ya, entonces, hasta el momento, en mi caso, dirección, bajista, pero tenemos, lo que es, esa tendencia, hasta el momento, al cista, aquí, la zona, que me gustaría abarcar, es esta de acá, vamos a ponerlo acá, pero, voy a marcarlo, de este marco, listo, vamos a ver, qué información, nos brinda, vámonos a la temporalidad, o al marco temporal, de un día, listo, nos dice, que es toda, esta zona de acá, me dirijo, lo que es, al marco temporal, de cuatro horas, listo, no me muerta nada, y en el 50%, que nos está abarcando, el precio, justo, esta zona de acá, está de acá, miren, la única, déjenme ponerlo ahí, y abarcarlo, de esta manera, dirección, completamente al cista, de una zona, de demanda, y aquí, sí, me gustaría observar, por lo menos, que haya una reacción, en corto, esto, para luego, continuar distribuyendo, me dirijo, lo que es, al marco temporal, de 15 minutos, dirección, completamente al cista, entonces, si se encuentra, en pleno desarrollo, ¿a qué hora se dio? el día de hoy, domingo, ¿no es cierto? Se encuentra, en pleno desarrollo, chicos, así que, sin menos preámbulos, me estoy despidiendo, cualquier otro par, que gusten analizar, pueden escribir, dejarlo, perdón, en la caja de, comentarios de aquí, en este caso, lo doy a conocer, de esta manera, ya que, son los más, solicitados, los días domingos, en base al análisis, semanal, en base al análisis,